hola que tal gente de youtube estoy aqui donde esta el cole donde estamos cole estamos en leticia amazonas colombia y aqui estamos frente estamos aqui reparchados sobre una choza y vamos a tirar baño ahorita en una quebrada esta la quebrada hay muchos caranguchos, aguajes y este es el panorama y yo estoy redescansando en una, sobre mi camiseta esta mi camiseta estoy acostado y alla es una chagra alla hay una casita le hacemos la comida y ya estoy re bien parchado bien relajado estamos re relajados aqui en el resguardo y cole les va a decir unas palabras y cole les va a decir unas palabras y cole les va a decir unas palabras e cole le diga algo